Este próximo 28 de agosto iniciarán las clases en la Universidad Casimiro Sotelo y como parte de sus actividades se conmemorarán el 43 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización destacándose la presentación de la memoria histórica de esta gesta. Destacándose la inauguración del Museo de la Alfabetización con la presentación de la memoria histórica de esta gran gesta memoria que ha sido incorporada en el archivo que ha sido incorporado en la memoria del mundo por la UNESCO. Este acto tendrá lugar en el Instituto de Historia ubicado en la Universidad Nacional Casimiro Sotelo Montenegro. En AUNAN, Managua se llevará a cabo el 24 y 25 de agosto los circuitos de intercambio de experiencias en el marco de la ruta Jacatón-Nicaragua 2023 en su séptima edición. El jueves 24 de agosto, UNI desarrollará el acto de reconocimiento al esfuerzo de los estudiantes universitarios del Instituto de Estudios Superiores, IES, que mostraron una excelente participación académica y se destacaron en materia de responsabilidad social. El viernes 25 de agosto, el programa de investigación de estudios nacionales y servicios ambientales de la UNI, realizará el acto oficial de apertura de la décima octavo ciclo de maestría en ciencias ambientales. La Universidad Internacional Antonio Valdivieso, de la Unidad de Extensión Universitaria, la Universidad Internacional Antonio Valdivieso, realizará el taller de capacitación en cultivos biointensivos dirigido a beneficiarios del programa Seguridad Alimentar y Nutricional de la Comarca La Virgen en Rivas, con el objetivo de compartir experiencias y conocimientos en este tema. Tania Sirias, TV Noticias.